Yo estoy y todos nuestros televidentes disfrutando de la buena música. ¡Que suene ese bravísimo para Alex, Joselito Parrandero que nos acompaña! ¡Perdón! ¡Que suene ese bravísimo! Ahí está, qué poder de convocatoria el tuyo, Alex, bienvenido. Tengo buenos amigos en Bogotá, traje a todos los primos, las primas, toda la familia. Estamos contentos aquí en Bravísimo. Aquí están esperando oírte cantar y ponernos a bailar, pero hay que hablar de esas navidades inolvidables que nos traes en esta oportunidad. Bueno, un tema inédito del maestro Isabel Baloco Ramos, un cartagenero que se sumó a la producción de Alex, Joselito Parrandero de este año. Decidimos apostarle a lo inédito y bueno, el tema tiene los dos matices que tiene la Navidad, que es la nostalgia y la alegría, eso creo que era importante reunirlo. Y bueno, ya la parte musical, la parte rumbera, ustedes vieron que la gente pues también responde muy bien a ese instinto. Claro, y además este sencillo hace parte de ese trabajo discográfico que lleva el mismo nombre, con 11 canciones. Trae 11 canciones, también está Camo Caray, Camo Caray, es una canción que compuse hace un par de años y que es el himno de la Corporación Alex, Joselito Parrandero. Hablemos de la Corporación. Es una corporación que fundamos para ayudar a las familias de los colombianos detenidos en el exterior, así que todo aquel que tenga un familiar detenido en el exterior y necesite algún tipo de apoyo profesional para su familiar detenido o para su familia aquí en Colombia, pues puede dirigirse directamente a nosotros y con todo gusto, completamente gratis, los ayudamos y los asesoramos. Súper fácil, www.alesjoselitoparrandero.com Ahí encuentran toda la información, repito, para las familias de los colombianos detenidos en el exterior. Qué bueno, Alex, redes sociales también para que te sigan. Facebook, Alex Joselito Parrandero, nuestra página web que es alexjoselitoparrandero.com En Instagram estamos como alexjoselitoprd, pero si ustedes entran a cualquier buscador de internet y colocan alexjoselitoparrandero, sale todo, son como tres páginas de buenas cosas, de malas cosas, noticias fuertes, de todo, sale ahí. Bueno, pues pongámosle música a nuestro bravísimo Alex. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos de pájaro amarillo, ¿le parece a mi gente? Sí. ¿Cierto que sí? Que suene pájaro amarillo, bienvenido. Esta es tu casa. Gracias. Feliz Navidad. Aquí vamos con todos ustedes. Feliz Navidad, Sonia. Gracias. Gracias. ¡Sigue! ¡Anda! ¡Con el sabor de siempre! A ver, lo grabé en el año 1999, vamos a ver cómo suena hoy en día. ¡Síguelo! ¿Qué va a llevar en su piquito mi pedecito que me viste que se perdió la llanura? ¿Qué va a llevar en su piquito mi pedecito que me viste que se perdió la llanura? Paso volando y no ha cantado, porque lleva el pico apretado. Pajarito resabio, suelta ese beso robado. Paso volando y no ha cantado, porque lleva el pico apretado. Pajarito resabio, suelta ese beso robado. A ver, primer termómetro de la mañana, con toda la gente linda de Bogotá, con todo el mundo una bulla. ¡Síguelo! ¡Fui! ¡Faciadito! ¡Vamos, John Freddy! ¡Gozándolo, gozándolo! ¡Síguelo! ¡Fui! ¡Y eso lo llora! ¡Ay! Solo es un cal florido del riachuelo, viene volando un pájaro amarillo. Solo es un cal florido del riachuelo, viene volando un pájaro amarillo. ¿Qué va a llevar en su piquito mi bebecito, que me diste que se perdió en la llanura? ¿Qué va a llevar en su piquito mi bebecito, que me diste que se perdió en la llanura? Paso volando y no ha cantado, porque lleva el pico apretado. Pajarito resabio, suelta ese beso robado. Paso volando y no ha cantado, porque lleva el pico apretado. Pajarito resabio, suelta ese beso robado. Suéltame otro besito, mami, paseadito ¡Ay! Feliz Navidad, mi gente, feliz 2015 Y próspero 2016 de su amigo Ale Joselito Parrandero ¡Síguelo! ¡Fui! Pasó volando y no ha cantao Porque lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robo Pasó volando y no ha cantao Porque lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robo ¡Muchísimas gracias!